Hola chicos de tercero, en este vídeo vamos a explicar lo que es un ángulo y las partes de un ángulo. El otro día en los vídeos anteriores estuvimos viendo los tipos de rectas y había unas rectas que se llamaban rectas secantes. ¿Cuáles eran las rectas secantes? Las que se tocaban o se cruzaban en algún punto, como por ejemplo aquí. ¿Vale? Cuando una recta se cruza con otra recta y se llama secante, forman estos espacios que se llaman ángulos. ¿Vale? Dependiendo de cómo se crucen estas rectas, a ver que os hago otra así, los ángulos son más grandes que otros. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en este vídeo cuál es la parte de un ángulo. ¿Vale? Si yo se lo cojo estas dos rectas, por ejemplo, me saldría un angulito. En este caso sería así si cogiera esas, pero os he puesto aquí las partes del ángulo. Las dos líneas, las dos rectas, se llaman lados. El puntito donde se toca se llama vértice. Y el espacio o la abertura se llama abertura. Es el espacio que hay entre las dos líneas. Además, en este ángulo, que es el que hemos cogido de nuestras dos rectas secantes, también tiene dos lados, un vértice y en este caso, esta abertura, que sería más grande que la anterior. ¿Vale? Adiós.